Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Nutritalk. Bueno, pues el día de hoy fíjense que les traigo una plática muy buena, porque ya la semana pasada subí para ustedes una Nutritalk hablando de cómo podemos perder grasa sin perder masa muscular. Y sé que a muchos de ustedes les gustó, les voy a dejar aquí una tarjetita para que puedan ir a verla, pero también por ahí me preguntaron por qué es que los hombres bajan de peso o bajan tallas y grasa corporal mucho más rápido que las mujeres. Y el día de hoy les voy a decir justo el por qué. Así es que vamos a comenzar. Bueno, antes que nada voy a enseñarles mis modelos de masa muscular y de grasa para que podamos empezar a entender justo este concepto. Aquí tengo yo medio kilo de grasa y aquí tengo yo medio kilo de masa muscular. Si ustedes se fijan, bueno, pues básicamente pesan lo mismo, yo se los puedo decir. Pero además de todo podemos observar que el espacio que ocupa la grasa junto con el músculo es mucho mayor. Aquí a lo mejor no se aprecia tanto por el tamaño. Sin embargo, yo tengo aquí dos kilos y medio de músculo contra dos kilos y medio de grasa. Aquí sí es mucho más notorio el espacio que ocupa uno contra otro y pesan, sin embargo, exactamente lo mismo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre mujeres y hombres? Pues básicamente se trata que la composición corporal de los hombres es mucho más alta en masa muscular. Ellos tienen mayor cantidad de músculo. Nosotras estamos acumulando mayor cantidad de grasa. Esto es con el fin de las reservas que necesitamos principalmente para lo que es en sí el embarazo y la lactancia. Si ustedes se fijan, una mujer es curvilínea y un hombre no lo es. Además, en este caso, cuando yo tengo una mayor cantidad de masa muscular, ¿qué es lo que sucede? Simple y sencillamente mi músculo va a ser el primer consumidor de grasa y mientras más masa muscular yo esté teniendo, mayor va a ser la quema de grasa. Si yo tengo una cantidad de masa muscular mayor contra a lo mejor alguien que tiene mayor cantidad de grasa, simplemente estando sentados, estando sedentarios, sin hacer nada, vamos a estar quemando mayor cantidad de grasa. Por eso es que para mí es tan importante que ustedes, además del ejercicio cardiovascular, que es para quemar calorías y acelerar el metabolismo, también traten de aumentar la cantidad de actividad con el fin de aumentar músculo. Ejercicios con ligas, con resistencia, con aparatos, con mancuernas, todo aquello que implique trabajo muscular. En la medida que vamos trabajando más el músculo, este va a ir aumentando y se va a ir perdiendo mayor cantidad de grasa. Recuerden nuevamente que el peso no nos dice todo, lo que en realidad nos va a decir si estamos perdiendo grasa y aumentando músculo es la ropa. El músculo simplemente se aprecia en un espejo, nos empezamos a ver más tonificados, pero en el caso específico justo aquí de los hombres, esto es el por qué. Si una pareja se pone en un régimen, está tratando de cuidar su alimentación, está haciendo ejercicio, el hombre va a ver cambios mucho más rápido que la mujer. Pero esto es simple y sencillamente por cómo estamos nosotros diseñados, por la composición corporal que tenemos. Así es que nada de creer que ellos sí pueden y nosotros no, sí podemos, pero obviamente vamos a tardar un poquito más en la medida que tengamos mayor masa muscular y además darle tiempo a esta quema de grasa. Espero que todo esto les haya servido, si es así los invito a compartir. Acuérdense que voy a estar subiendo martes y viernes nuevo video, nueva Nutritalk. Espero verlos muy pronto y ya voy a retomar las clases de Anutricional School. Si es que no las han visto, vayan a mi playlist que se llama Anutricional School para que puedan ver porque ya tengo cuatro de ellas y muy pronto voy a estar subiendo una nueva. Que tengan excelente, excelente día. Ya saben que les puedo enseñar más en mi escuela anutricionalschool.com. Ahí pueden checar próximos nutrirretos y próximos nutritalleres que ya vienen en julio. Que tengan excelente, excelente día. Nos vemos muy pronto y no olviden suscribirse.